Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según los datos recolectados por la red de estaciones meteorológicas de la bolsa de cereales de Córdoba, las precipitaciones han sido muy bajas durante el mes de agosto, con valores muy por debajo del promedio histórico. Solo se dieron algunas lloviznas en los departamentos del sur y sureste de Córdoba. Además de esta escasez de agua, se suma durante esta última semana la presencia de los vientos. Estos generan un aumento en la evapotranspiración de los cultivos y un desecamiento en el perfil del suelo. En la siguiente imagen, elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional, se puede observar cómo el contenido de humedad en los primeros 5 centímetros del suelo ha ido disminuyendo desde los últimos días del mes de julio hacia el 20 de agosto. En la siguiente imagen, elaborada por el INTA, podemos ver la variación del contenido de agua en el suelo a un metro de profundidad entre el 10 de agosto y el 20 del mismo mes. En color amarillo podemos ver que hubo un descenso en las reservas en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero y un aumento en el sur de San Luis y en La Pampa. Frente a este contexto, según los datos aportados por los técnicos colaboradores del Departamento de Información Agronómica, la cantidad de lotes de garbanzo y de trigo en condiciones regulares a malas ha aumentado bastante durante estas últimas semanas. Además, las elevadas temperaturas acortarían los ciclos de estos cultivos y más avanzado está el desarrollo de los mismos, aumentan el requerimiento de agua. Por lo tanto, esto podría traducirse en un descenso futuro en los rendimientos. En cuanto al pronóstico, podemos decir que se esperan precipitaciones para Córdoba, para Santiago del Estero y para La Pampa, pero las mismas serían de poca magnitud, entre los 5 y los 15 milímetros. Y en cuanto a las temperaturas, las medias que se esperan están entre los 8 grados en el sur de La Pampa hasta los 20 grados centígrados en Santiago del Estero. No se esperan días de elevadas temperaturas como los que hemos ido atravesando estos últimos meses y que son anormales para la época.